Sí, desgraciadamente te veo para el mismo motivo que pasarlo otra vez, ya tres veces, cuatro van. No tengo luz, desde ayer a las 11 de la noche. Se cortó toda la noche, hoy a la mañana vengo, yo digo, bueno, capaz que tengo, nada. Llamo a Edelab, como siempre la maquinista, parece como repetido que uno sabe ya lo que va a pasar. La maquinita te dice, es un cable de media tensión, estamos tratando de solucionarlo a la brevedad, te dan un número de reclamo y nada más. Y como vos ves la peluquería, viste, un montón de trabajo que perdés. Si no vuelve la luz, es un día perdido, digamos, en la mañana, medio día ya lo tenés perdido, prácticamente porque estás limitada en la acción. Por supuesto, estoy desde las ocho y media de la mañana y lo único que puedo hacer es lavar una cabeza, hacer un corte, viste, cosas que no necesites la luz, pero si no, no puedo hacer nada. Estoy mirando detrás tuyo el equipo de aire acondicionado, con la sensación térmica que estamos teniendo estos días, con la temperatura que va a ser hoy también, también complica la calidad del servicio que se presta. Sí, por supuesto, porque no podés, viste, acá el calor, ya la temperatura de por sí te da calor. Encima yo trabajo con secadores calientes, planchitas calientes, todo eso te va levantando toda la sensación térmica del lugar y no podés, no podés hacer nada. Así que no te queda otro. Les pasa a ustedes que son comercios, pasa también en la cuadra en casas particulares, casas de familia, personas mayores que están complicadas para la movilización en lo cotidiano y también el centro de rehabilitación que está enfrente, directamente bajó las persianas, no las pudo abrir hoy. Claro, no puede abrirlas porque son eléctricas, semejantes portones, no las puede abrir. Aparte las máquinas de ellos también son todas eléctricas, así que no pueden rendir el servicio. Y el comentario de toda la cuadra y todo, viene y me preguntan, vos qué sabés, llamaste, ¿cuándo viene la luz? El freezer se me está arruinando todo, tengo que tirar toda la comida. O sea, encima de los precios que estamos pagando, que un freezer se te vacíe ahora, carne y todas las demás cosas, sabés lo que te cuesta. ¿Qué le pasa a uno como usuario, como contribuyente? Te da una mezcla de un montón de sensaciones, ¿viste? Más que se comenta que la luz va a aumentar, que te va a aumentar el triple. Entonces vos decís, por lo menos si me aumentan el servicio, que va a costar muchísimo, pero lo puedo tener, pero encima no podés trabajar y nadie te lo reconoce, te da un poco de bronca, de impotencia, pero no te queda otra, no podés defenderte. Porque te dicen, anda a la defensa del consumidor. Por más que vayas a la defensa del consumidor, no te hacen nada. Y el recibo de la luz después viene todo el cobro y todo el gasto igual.